¡Gracias! Que va a realizar con el profesor Alejandro Santander, el ejercicio número 9. Es un taller que lo hemos hecho en 5 semanas y realmente me he quedado sorprendido con la capacidad de asimilación que ha tenido, porque en 5 semanas tocar, lo que vamos a tocar ahora es digno de aplauso. Espero que lo disfruten y aquí te dejo un poquito. ¡Gracias! ¡Gracias! Amén. Y esos aplausos. Acompañemos esos aplausos a Valeria. La luna Valeria. Fiorella Ramos. Que al igual que Valeria va a tocar a 4 manos el ejercicio número 10. 10. 10. 10. 10. 10. Fuertes los aplausos para Fiorella Ramos, que nos han interpretado el tema Ejercicio Número 10. Recibimos en nuestro escenario a Catiusca Suárez, que nos van a interpretar el Ejercicio 11 y también a Cuatro Manos con otro profesor. Música Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video